Música 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 Gracias. ¡Aplausos! ¡Igual que los jóvenes! ¡I don't think that's what you had last night! No, 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 no. You never die about that way. ¿Qué pasa con la gente? No sé cómo siento ya. ¡Hi! ¡Hi, Loblo! ¡Wow! ¡Wooohhh! ¡Wooo! Tida, gimme a ball. ¡Right here! Tida, gimme a low ball! ¡I made one! ¡Go Moline! ¡Woah! ¡No! Gracias.